Bueno, Jonathan, has sido el primer español que has debutado aquí en estos campeonatos del mundo. Hiciste el domingo la crono por equipos, que es el mismo recorrido que vas a tener el miércoles en la crono individual. ¿Qué nos puedes decir de ella? Es muy larga y bueno, pues es un acorde de llevar muy buena concentración, de no venir de abajo. Y bueno, pues es una hora y cinco, una hora y diez de esfuerzo y bueno, pues será muy dura. Una crono que decía el otro día Mínguez que estaba claro cuál iba a ser el podio y que nosotros teníamos que luchar por otro podio. ¿Tú te ves capacitado por estar en ese segundo escalón detrás de los Martins, de lo Cancelara, de los Wilkins que parecen los favoritos? ¿O tú crees que hay posibilidad de que alguien dé la sorpresa? Bueno, yo creo que el objetivo que llevo es un poco intentar estar entre los diez primeros. El recorrido también, pues la verdad que no es que se amó demasiado a mí, pero bueno, hace dos años estuve cerca en un recorrido muy parecido ahí en Dinamarca y bueno, pues ¿por qué no este año? Este año que has tenido muy buenos resultados, como el Campeonato de España, por ejemplo, pero que te han faltado quizás esos momentos de gran brillante de cara al público, como tuviste el año pasado, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, en la Vuelta a España. ¿Cómo te ves tú de cara a este campeonato? Hombre, pues quizás igual me falte un poquito de competición, ¿no? Pero bueno, para un esfuerzo de una hora tampoco es demasiado importante, ¿no? Me veo bien y bueno, pues lo único que pido es que no tenga un mal día. Y de esos tres hombres que te decía antes, ¿por qué apuestas? Yo apuesto por Martín, que es el dominador de los últimos dos o tres años, para mí es el favorito.